¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a ver el capítulo número 67 parte 2 de Skibed y Toilet. Vamos a entrar. Canal de TheFuckBoom. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Tenía que hacerlo. Bueno, vamos a ver qué onda. TheFuckBoom. 34 millones de suscriptores que ya me lleva este muchacho. Qué locura, eh. Acá está gente. Skibed y Toilet 67 parte 2. Ok, ok. Vamos a darle. Ok, 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 ok. Estoy viendo en la miniatura que está el científico como que dañado, ¿no? Está como dañado. Ahí sí se ve mejor. Está como dañado. Se ve que está peleando. Ok, creo que está peleando contra el titán Cameraman. Pero no veo bien qué hay por acá. Pero veo como cosas azules. No sé. Skibed y Toilet 67 parte número 2. A ver. A ver, a ver, a ver. El científico acá sonriendo que es de la parte anterior. Dios, qué tramará esto. Qué tramará, amigo. ¡Vos estás muerto! ¡Pumba! ¡Uy! ¡Uy! Amigos, ya están luchando. Nunca habían luchado, eh. ¿O no? Es la primera vez que luchan. ¡Uy! Ahí está. Ahí está lo que vimos que lo habían dañado. Amigos, le clavó una daga en el ojo. No puede ver. ¿Qué fue eso? ¿Dónde salió? ¿Lo tiró de la espalda? ¡Ah, no! ¡Sí! Sacó un arma nueva. Sacó un arma nueva. ¿Qué es eso, amigo? Y con eso disparó. ¡No! Se le cayó el arma a nuestro titán. Al Speakerman. ¿Y ese poder? Nunca lo había usado. El del centro. ¿O sí? No lo había visto. ¡Nice! Acá no se sabe qué va a poder pasar. Acá no sé qué va a pasar, gente. Tengo miedo. Porque este científico está muy loco. Está muy loco. Ya veo que ni siquiera es él. Y es una réplica. No sé. El arma esa de nuevo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿El TV Man? ¡Ay, mis oídos! ¡Ah, el glitch toilet! Digo, el glitch... El glitch... El glitch cameraman de los destapacarios. ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡El verdadero! ¡El verdadero Shiman Toilet! ¡No! 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 ¡Qué bronca! ¡Qué ira! Justo llega el momento. ¡Qué bronca! ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? ¿Qué le salió de la boca? ¿Qué? 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 Espero que voy a subir el brillo de mi pantalla que no veo nada. Sacó de la boca un coso que parece Venom. Y le sacó la cámara. Le sacó el lente al Titan Camera Man. Y ahora liberó este televisor. ¡No! Y le va a hacer el poder del TV Man. ¿Y el TV Man dónde está? ¿Y el Titan TV Man dónde está? No. ¡No! 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 ¡No me la contés! ¡No! ¿Murió el titán Caminaman? F en los comentarios y así en los comentarios. ¿Qué pasó con el titán Speakerman? Acá usa su poder del centro. ¿Y luego dónde quedó? ¿Y dónde está? ¡Desapareció! ¿Habrá traicionado, gente? ¿Qué onda, chavales? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo el nuevo capítulo de Kibetitoyles. La parte número 3 del capítulo 67. Son las 6 de la mañana en los Emiratos Árabes, donde estoy ahora mismo. Y 154.000 personas están esperando el estreno de la parte número 3 del capítulo 67. Lo voy a ver en directo por primera vez. Va a ser una locura, amigo, la cantidad de gente que va a ver. La imagen es un televisor. Ay, dice algo, amigo, ahí, ¿no? No sé qué dice. ¿Algo de wrong? ¿Algo como que pasó algo malo? No lo sé. No, y esta es la peor parte. Esta es la peor parte en mucho tiempo. ¡Dios! ¡Pará, para, 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 para! ¿Qué? ¿No pasó esto? ¡No había explotado! ¿No había explotado? ¡Ah, estuvo a nada! Ok, ok. ¡Lo salvó! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sálvalo! Eso es lo que decíamos, que no había aparecido el Titan Speakerman, pero apareció. ¡Dios! ¡Dios! ¡Titan TV! ¡Titan TV! ¡Dale! ¡No, se está golpeando solo! ¿What? ¿What? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Uy! Es que, es que ya me perdí. ¿Qué hacía ese poder del Titan TV Man? Ya me perdí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No puedo creer! Espero que no sea falso, amigos. Espero que este no sea falso. ¡Sí! 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 ¡Nuestro Mesías! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Sí! Está hablando al revés, amigo. Ahí lo di vuelta yo por mi cuenta. ¡You are dead! ¡Tú estás muerto! ¡God! ¡Estás re cagado! ¡Estás re cagado, amigo! ¡Chau! ¡Andate nomás! ¡Y sí! ¡No te vayas, eh! ¡Peleá ahora! ¡Cagón! ¡Peleá ahora! ¡Científico toilete! ¡Peleá! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Apareció! ¡Apareció! ¡No lo puedo creer! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero ver esto! ¡Tiene una espada! ¡Tiene una espada! ¡Lo que pensábamos! ¿Qué va a tener una espada? ¡Tiene como una espada incrustada! ¡Era lo que yo decía que podía pasar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiene una espada violeta! ¡Espectacular! ¡Pium! ¡Pium! ¡Amigo, está muy épico! ¡Mirá, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco televisores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡No! ¡Es falso, gente! ¡No me la puedo creer! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Wow, qué épico lo que está pasando, amigo! Me hace acordar mucho el capítulo 47, pero estoy feliz en esta ocasión. No me la contés que este es falso, ¿eh? ¡Qué buena parte, amigo! Ahora le da con el núcleo. Amigo, ya parece un... Un Transformers... ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡No! ¡No! Creo que es falso, gente. ¡La carita! ¡Titan TV Man son mis favoritos! ¡Me encantás! ¡Gracias por venir a salvarnos! ¡Es falso, gente! ¡O es verdadero! ¡No! ¡No me lo terminés ahí! ¿Qué onda, chavales? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de TheFuckBoom! Que ya cuenta con 35 millones de seguidores, de suscriptores. Bueno, lo sacó cuando yo estaba levantándome. Así que estoy re dormido ahora y no entiendo nada de lo que está sucediendo. Es que me disto en el 67 parte 4. A ver. ¿Llega a ser falso? La gente que dijo que era verdadero, sin importar qué, me va a dar bronca. A ver, ¿qué pasó? ¿Le da el lente? Amigo, está vivo todavía. God. Hola. No. No, 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 no. Nada de hola. Hay que meterle porque acá podemos llegar a morir en cualquier momento. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, 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 no! Un ejército de Boss Toilets. De Jim and Toilets. No me la contés. No me la contés. Esto no lo puedo creer. ¿Cuántos son, amigo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Metele! ¿Y ahora qué? ¡A luchar! Amigo, está re destruido, pero se la banca igual. Me encanta. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿The fuck, man? ¿Qué pasó? ¿Apareció? Al fin. What the hell, bro? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Está en su tamaño real. El otro era un fake. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Yo les dije, gente, que no estaba todo terminado. Y que era falso. Yo se los dije, gente. Yo se los dije. Era imposible que muera tan rápido. ¡Oh! Costó, pero entró. ¿A dónde entramos, amigo? ¿Qué es esto? ¿En dónde coño estamos acá? ¿Opa? El Dark Speaker Man. ¡No! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡No, no, no, no! No quiero ver esto. ¡No! Siempre tiene que morir uno. Igual en cada capítulo tiene que morir uno. ¡Dale! ¡Uh! El glitch, ¿no? El glitch cameraman de los destapacaños, ¿no? Sobrevivió. ¡No! ¿Viste? Siempre tiene que morir uno, amigo. ¡No! Tiene que haber una parte 5, amigo. No puede terminar esto así. No puede terminar esto así. ¡Uy! Le da su... Épico, amigo. Épico que no haya muerto. Genial. ¿Listos para combatir a quién? ¡Oh! Esquividi, esquividi. La base de los esquividis. ¡Se viene la locura! En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de TheFuckBoom. Y vamos a estar viendo el capítulo 68 parte 1. Cada vez los capítulos duran más tiempo. Así que yo creo que TheFuckBoom se va a volver loco. Y va a hacer que el 68 dure 10 minutos. No sé. Ahora sí que sí, gente. Vamos con el 68 parte 1. ¡Qué emoción, eh! Ok. Somos el pop. Está todo destruido de lo que acaba de pasar. ¡Ah, bueno! ¡Oh! Y se viene. Yo les digo, gente, lo que va a pasar acá. El titán TV Man mejorado no va a dar chances a estos de sobrevivir ni 3 segundos. Se los aseguro. Van a ver. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Te lo dije! ¡Un golpe le dio! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Tremendo la cantidad de cañones que tiene este es increíble. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Tiene este poder! ¡Nah, bueno! ¡Mirá lo que es este poder de la TV Woman! ¡Nah! ¡Mirá, mirá! Les dije que no le iba a dar chance, amigo. ¿Se nota? ¡Nah, amigo! ¡Nah, amigo! ¡No, no, no! ¡Qué pico! Necesitaba ver a algo así, amigo. ¡Qué hermoso! Necesitaba algo así. ¡Mirá cómo se le tira! ¡Nah, espectacular! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá cómo los quema! ¡Todos a la vez! ¡No, no, no! Ahí es una carita. ¡Una carita feliz, amigo! ¡No, amigo, qué épico! A ver... ¡Ah, y esa carita del 3! ¡No, amigo, no, amigo! Yo les dije... ¿Por qué es mi titán favorito? Yo ya les dije... Tenía que aparecer y iba a ser increíble. Yo les dije... ¡Mirá lo que es esto! ¡No! 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 ¡Ah! Menos mal, me asusté. No me den sustos así. Que me voy a enojar. ¿Opa? ¿Esa era la imagen? Ah, no. ¿La del spoiler? Ah, no, parecida. Se tiene que reír. Se tiene que reír para que sea la del spoiler. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí se está riendo. Pero, ¿de este de dónde salió, amigo? ¡Ay, amigo! ¡Mirálele a la boca! ¿Cómo se le mueve? ¿Opa? ¡No! ¡Teletransportó la espada! La gente que decía que había un humo por acá... No se ve el humo como si fuera de él. Era del Titán TV Man. Pero nadie se hubiera esperado eso igual. Era como quedado pobrecito, amigo. Sin brazos. Sin... ¡Ah! ¡Épico! ¡Épico! Amigos, ¿se acuerdan? Cuando en los primeros capítulos eso era muy común. Y eso era lo increíble. Y ahora lo increíble es ver a un Titán TV más mejorado. Es increíble lo que cambia. ¡Uh! Ese es el Large TV, ¿no? ¿Qué le dice? ¡Ah! Que se meta ahí adentro. Que se meta ahí adentro o que le transmita que hay ahí adentro. ¡Ay, ay, ay! A ver. Está hablando algo al revés. ¡No! Dijo algo, amigo. Ahí ahora vamos a escucharlo. Bueno, gente. Acá lo tenemos en reversa. A ver qué dice. Escuchemos bien. ¿Qué, qué, qué? No entiendo nada. No, amigo. No le entiendo nada. Gente, creo que puede ser esto de acá. Not now. First we watch. Que le está diciendo que no puedo ir ahora para allá. Primero, mirá lo que hay. O algo así. No sé. Si saben qué dijo, comentenlo en los comentarios. Bueno, gente. Nos vemos y... Al fin, amigo. Después de 10 días esperando que salga la parte 2. Acaba de salir la parte número 2. 36.3 millones de suscriptores, amigo. Es una locura. Lo que crece el canal de Dafuq a cada segundo. A ver. Están maltratando a un esquive de Toilet. Perfecto. ¿Qué le hicieron, amigo? Tienen una nueva arma o qué? A ver, ese es el rayo que ya usaban. Ah, ok. Che, ese está como re... Está como que no le importa nada. Che, ¿en dónde están igual? ¿En la base de los... ¿De los Cameramans? No, en la base de los Skibidys. ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me perdí. ¿En dónde carajos están? No, 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 bro. ¿Qué, qué, qué hizo ahí? ¿Con la mano? ¿Le hizo un poder con la mano? ¿What? ¿Desde cuándo tiene ese poder los Cameramans? Así en los comentarios. ¿What? Épico. Ese es igual a la misma vestimenta del Cameraman Simp. Con la corbata esa marrón y el traje azul. O, o flashe. No sé, no me acuerdo. ¿Qué hacen con celulares? ¿Qué hace un Skibidys? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le conoce un celular, amigo? ¿O qué es eso? No, no sé si es un celular. ¡Pero tiene brazos ahora! Es verdad. Hay que analizar muchas cosas en estos capítulos. Igual siempre pasa algo épico. Y siempre digo que va a pasar algo épico. Es que sí va a pasar algo épico. Estoy seguro. Ok. ¿Volvió a, no sé, infectar ese coso? No sé cómo... ¿Qué significa? El Cameraman basado. No sé cómo se le dice eso. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Bro, bro, bro. Bro, 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 bro? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La fábrica de los Skibidy Toilets. Ahí se fabrican. Ese es un ingeniero. ¿Qué? no le agregan las armas radioactivas ay 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 qué épico no todavía no dispares que dice transmisión error recording error la transmisión error y la grabación también también dio error ok pero entonces qué significa eso eso que quiere quiere decir eso qué quiere decir y me cago en su madre me está mirando y me da un miedo ay 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 bazooka que explote todo que de dónde salió ese que tiene un poder en el no sé por su caso épico si pero estamos en la base de los esquí de ahora no sé no me acuerdo o sea no es que no me acuerdo no sé dónde estamos porque no era así quién es ese se reía se empezó la sonrisa la sonrisa que están poniendo no 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 qué miedo qué miedo no nos enterraron no se atraparon no pobrecito me da su lente así en los comentarios f por el titán camera man chiquitito o no sé cómo se le dice el el camera man grande efe gente por el camera man grande o efe en los comentarios somos el de los destapacaños el camera man valiente somos ese no no dónde es esto es ahora la base no sé ni dónde estamos amigo no entiendo en dónde estábamos amigos no entiendo no me dejes con esta intriga amigo the fuck boom puso la descripción el escuadrón se metió más profundo en el laboratorio de los esquividis básicamente ese es el capítulo en el día de hoy vamos a estar viendo el canal de the fuck boom sí me encanta decir eso amigo dios al fin no llegué a tiempo porque lo sacó a las seis de la mañana en mi país tiene 36.9 millones se nota ya que va mucho más lento que antes pero claro pues es porque tiene tantos millones esquividitoilet 69 parte 1 a ver madre mía cómo me vas a asustar así los esquividis nunca pegaban tan tan gritos así amigo tremenda masa de dónde sacó eso no 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 me encanta amigo que disfrutable estoy llorando gente no le juro pues me encanta me encanta lo que es me encanta me encanta todo está re bien hecho amigo cómo salen los esquividis de ahí parecen zombies ah no tiene una masa claro es una es un destapacaño con pinches amigo y ese esquividi se estaba quemando hacen experimentos claro el laboratorio hacen experimentos con esquividis o sea con humanos supongo ahí abre la puerta este este es raro ok e igual a música ah bueno ah bueno cómo se ponen a bailar los muchachos ok entramos a lo que viene a ser no tengo idea parece que esa es la 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 puerta una puerta principal o qué hace no 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 ese es un mutante era no encima cyborg oh ay dios amigo esta ah amigo me están cantando esto ew estás viendo mucha cosa roja pero es raro no me encanta me encanta ok y ahora no liberaron a todos los raros los raritos de la clase cuando se toca el timbre corran amigos uy 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 y ese qué quién es ese amigo parece como michael jackson what se ponen a bailar no 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 se ponen a bailar que nos va a matar yo sabía ay es michael jackson qué miedo o quién es amigo por qué pusieron a michael jackson porque se escucha ay no no van a llegar ay qué miedo madre mía parece una película de terror amigo esto qué hace ahí pare pero acá está pasando algo acá le dice dame voy a cerrar la puerta no esperá le falta a mis amigos que le faltan los brazos o están dañados y no llegan suerte que cerró la puerta el dark speaker man si no cerraba esa puerta morían todos si no cerraba esa puerta morían todos estuvo bien hecho o sea el dark speaker man sé que es una persona a veces un poco cruel pero hizo lo que hizo por la alianz pero claro no puede hacer nada y el dark speaker man ya sabe ok es lo que hay es lo que hay amigo es lo que hay aaaah aaaah madre mía qué feo qué feo jajaja ay dios ok ay no no me lo termines ahí qué ganas siento que está llegando a un final de Skibeditoiler amigos en el día de hoy vamos a estar viendo el canal de TheFuckBoo porque acaba de subir el Skibeditoiler 69 parte 2 vamos 37 millones de suscriptores está muy cerca de los 40 millones en dos meses llega para mí ustedes no habrán notado nada gente pero tuve que hacer un corte porque me tocaron así como para que baje el volumen se ve que estaba gritando mucho yo estoy acostumbrado a gritar más fuerte ¿no? entonces como estoy en un departamento donde las paredes son de papel ahora tengo que hacer más silencio así que voy a hablar así ASMR ahora continuemos a ver qué se trata esto ah ok ya me acuerdo de esta parte ay tengo miedo de gritar un poco ah esto volvía para atrás what qué 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 era real lo que pasaba eso salió en un fan mail amigo eso salió en un exactamente en un fan mail siento que estoy viendo un fan mail todavía what ok está titán camberman sigue luchando sin un brazo perfecto y ahora qué 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 ah vienen refuerzos refuerzos uh me está gustando esto uh uh hey 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 qué pasa oh 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 no no pero qué es esto amigo qué carajos what qué le hizo amigo qué le hizo le transmitió su poder no sé qué carajos qué carajos qué 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 dijo qué quién habló habló para atrás el titán camberman qué tengo que ver qué dice y yo y vos no vos no chau se van la lo dejaron sin poderes lo dejaron sin poderes pobre titán camberman el titán speaker man pobrecito qué está sucediendo oh un jetpack gracias amigo te agradezco tiene un papel ahí tiene un papel higiénico qué hace con un papel higiénico amigo a ver tiene un papel higiénico qué hace con un papel higiénico ay dios ok eso fue todo el capítulo pero madre de dios Steve A. Toilet 70 parte 1 vamos ahí está fuerte tiró una bomba nos prendió fuego fuego azul encima gol boom boom no amigo qué épico qué es eso que tiene qué es esa arma qué es eso parece un cañón de no bueno no no para es que esa parte estaba muy épica a ver mirá 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 como quema todo no bueno no no tremendo boom es espectacular oh oh no amigo no 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 me siento en el verdadero fuego épico chau olvídate chau olvídate chau no amigo está inspejable esto me encantó qué bien qué bien qué bien estas partes así de la nada que son épicas me encantan y ahí va y ahí va está quemando todo no tranqui el titán tv man le dio algo algo le dio ok ok se nota que está más fuerte tiene tiene otros cañones no tiene otros cañones según vi si tiene dos cañones más pero todavía le falta el brazo pero bueno god madre mía lo que está este tipo mirá 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 cómo lo van a aniquilar lo van a aniquilar ah no no ah no 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 están todos juntos no esto va a ser espectacular acabo de decir algo pero no oh si lo escucharon y le dieron el poder al titán y picker man que no le querían dar lo habían trolleado en la primera fase en el capítulo anterior a ver ahora no se vuelve el ojo y empieza a girar me agarró un brazo me agarró un brazo me agarró un brazo de la izquierda si es como que no va a salir alguien atrás mía pero es miro para atrás ok ah bueno que hay un montón me dije que iba a girar no, 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 no! vamos a ver eso de nuevo! ¡le dije que iba a ser la suya! ahí va no wey no, wey esto es... y ahora se sentó muy bien hecho, creo que le dije Oh, dale ¿Qué? ¿Qué? Esperá tuve una distracción, es un Astro Toilet Ah no, llegó un Astro Toilet de atrás y lo mató Acá se pone tensa la cosa Los Astro Toilets son buenísimos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Son traicioneros Habló, todos van a morir, dijo ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Tiene una cara enojada Tiene una cara enojada Opa Las mujeres aparecieron La Camera Woman, la TV Woman y la Speaker Woman A ver qué hacen ¿Qué le dicen? Ah, que hay que ir por allá Ah, ¿Quién somos en el pop? Ah, y ellos están viendo todo ahí Típico ¿Siguen ahí? Quedó la lucecita del Dark Speaker Man Ahí, ¿prendieron las luces? God Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí me disto el 70, parte número 2 A ver Ok Ok, vamos a ver de nuevo esta parte En donde se apagan las luces Chan, chan Tengo miedo de qué va a salir de ahí arriba Seguro algún toilet súper raro o algo así, ¿no? Para mí que sí, un toilet raro Ay, ay, ay Ay Ah ¿Qué? ¿Quién es? Ah, era una trampa ¿Qué? Oh Oh Se lo clavó los ojos Y se cayó ¿Pero qué había ahí? ¿Qué explotó? Ah, creo que por su coso que tenía Hizo que explote todo Ok Ok Agarra este arma Che, pero murió ¿Murió uno? What? What? ¿Cómo está subiendo? Ah, es verdad que tenía pinchos en las manos Claro, claro Claro, claro Yo dije ¿Quién sube con los puños? ¿Cómo sube con los puños? Ahí va, ahí va Ya entendí Ok Ayúdame ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok El pop cameraman le hizo No me ayudes No, no, no hay que hacer eso No hay que hacer eso Eso está mal Eso está mal Ah, somos el cameraman valiente El cameraman de los de Tapa Caños Ahí va Ok Estamos como en un juego de terror Eh, visión nocturna ¿Desde cuándo tienen visión nocturna? Corran Che, decía algo ese cartel Test lab Ah, laboratorio de testeos Ok Él abre todas las puertas Creo que esa puerta no había que abrirla Parece que las abre automáticamente Ok, ¿dónde estamos? Ah, en el laboratorio de testeos, ¿no? ¿Es ese? Que miedo Ay, ay, ay Uy, el científico ¿Qué idioma es esto? Algo tendremos que encontrar Pero no, no encuentro nada interesante Y ese es el astro toilet El científico y el astro toilet Uh, alfa No El nuevo administrador del laboratorio alfa hills Es este Que este Ya me olvidé quién era, amigo Ah, este es la fuck moon Qué tarado No, no, no Soy tarado No dije nada No dije nada Perdón, gente No dije nada Sí Creí que era otro No sé por qué ¿Qué es eso? ¿Son libros? ¡Ahí! Cuidado Uy, lo salvó, amigo Lo salvó No No, dar que pique más No puede morir Ahí va Directo a los ojos Ah, épico Ahora tienen que ser amigos Quedan ustedes dos solos nomás ¿Y eso? ¿Y eso? Ah, el cameraman Que fue El que contactó a the fuck boom Unos cascos Un jetpack Y para abrir Uy, ay, 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 amigo Ah, eh Ah, épico Me encantó El dueño del laboratorio era the fuck boom El nuevo administrador decía Acaba de salir el 70 parte 3 Podemos ver Titán Speaker Man Titán TV Man Y el Titán Cameraman Ok Tengo miedo, gente Tengo miedo de lo que va a suceder en este capítulo Esquivel y todo el 70 parte 3 A ver Ay, ay, ay Bien Esto es lo que vimos anteriormente Vamos con el jetpack El nuevo jetpack Ok Y acá terminaba el otro Pero ahora ¿Qué es eso? Error ¿Qué? ¿Por qué no nos ve? ¿What? Somos invisibles The fuck boom? Arra Eh, ¿qué pasó? Había un tipo ahí, ¿no? Ay, ay, ay ¿What? Se asomó alguien De verde O sea ¿Qué? Ok Like si te gusta Esquivel y toilet Perdón Tenía que hacerlo Ok ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? El científico Ay, 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 ay El verdadero científico El verdadero científico Tengo miedo Ay Se me ocurrió una teoría Una teoría Ok, no importa, después la digo A ver, veamos qué pasa Bye, bye, le hace No, no, no No te vas a ir, eh Vení para acá A luchar Ah, bueno Ah, bueno A ver si al fin lo destruimos Seguro es falso, amigo Pumba ¿Qué pasó? No ¿Qué? No, 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 no Ah, bueno La mitad Dale, 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 dale Dale el ojo No, 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 no 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 Malvado Opa El large TV What ¿Qué es eso, negro? Dale, chupa el humo Dale 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 Destruyanlo Se va What Tiene todo planeado este tipo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo algo Ah, no, 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 no Ya es falso Ya este es falso, amigo Sí, ahora cambió Y ahora es falso O sea, no es que es falso Sino que Bueno Es la versión Claro Él tira un señuelo Y luego se escapa Siempre hace lo mismo Ay Cuánto ruido ¿De qué te reís? Te vamos a destruir Se le rompieron los lentes Ay, qué miedo ¿Qué le pasó? Se volvió loco What? Ah Ah, sí ¿Quién lo estaba controlando? What? ¿El Dark Speaker Man? Lo dejó todo tonto Quiero ver esa parte de nuevo igual Qué épico Track, 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 track No Estaba Estaba Qué épico Tengo una teoría, gente Que ahora se las voy a decir Cuando termine el capítulo ¿Qué pasó? Qué malo Sí Aplastalo Y pasáselo al Titán Y Aturdilo Aturdilo Con tus speakers Ahí va Sí Pará, pará Pará, pará Pará, pará Tranquilo, tranquilo Eh, 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 eh Jeje Jeje Ta-ta-ta Uy El Large TV No sé qué dijiste Pero después lo voy a entender No, el Dark Speaker Man El Dark Gracias Por salvarnos siempre Literalmente hizo todo él Y murió Joder Transmisión Error De nuevo ¿What? ¿Qué haces ahí? ¿Y por qué en un momento Éramos invisibles? ¿Le da la mano? Ay Ay, no, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar acá? ¡Oh! Ay, no, no Ay, no ¿Qué va a pasar acá? Estamos en la oficina de la Fagbomba, amigo ¿What? Uy, uy, uy Vamos a escuchar, vamos a escuchar Bien hecho Bien hecho Gracias a ti Que el científico Está Cocado Gracias a vos El científico No sé qué Está muerto Debe de significar Pero no se le entiende Que dice Ok, sigamos A ver Uy Dice El científico Ahora está Destruido Sin embargo Nuevas amenazas Muy poderosas Están en camino Eso quiere decir Que muchas cosas Deben permanecer En secreto ¿Qué nos va a revelar? No hay evidencia Restante Excepto Una sola cosa ¿Qué cosa? A ver Esta batalla No han podido Sobrevivir No entendí Para qué ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No No se le entiende Habla muy bajito Ok ¿Qué pasó? La cara De la TV woman Está re triste Supongo Que ahora Tenemos que Morir Porque sabemos El secreto O algo así Que no podemos Revelar Ok Según lo que dijo TheFuckBum Así en los comentarios Vamos Vamos Sí Vamos a morir Daño crítico No Cámara fuera de línea Cámara fuera de línea Offline No 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 Morimos Wow A mí me encantó Ah Este es el final Tres puntos Para alguien Comenten F Por el Dark Speaker Man Que lo dio todo Amigo Conclusiones Destruimos al científico Murió el Dark Speaker Man Murió el Cameraman Valiente O no sé Si murió Sino que está En otro lado Porque no puede Saber tanto TheFuckBum Yo creo Mi teoría es Era el nuevo Administrador Pero Que como que Se le salió De control Algo Y los Skibidis Tomaron El poder Y se ve que Ese experimento Se salió De control Y ahora Tomaron el poder De todo el mundo Y él está intentando De recuperar El mundo Se entiende ¿No? Creo que Es una teoría Bastante válida En el día de hoy Vamos a estar viendo El canal De TheFuckBum Acaba de sacar El Skibidi Toilet 71 Cuando la alianza Está ocupada Matando al científico Alguien Escapó Ok La alianza Está ocupada Matando al científico Alguien escapó ¿Quién escapó? No lo sé Ok ¿Dónde estamos Exactamente ahora? O esto es como Algo anterior Ah, no Ay, qué épico Amigo Que estén los tres juntos Me encanta Me encanta Me encanta ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Tremendos misiles No, amigo El Titan TV Man Me fascina Oh, nos cayó En la cara A ver No Bumba Morimos Camera offline Claro, entonces somos Esto es infinito Porque alguien puede estar viendo Lo que está viendo Otro Que lo está viendo Otro Que lo está viendo Otro Que lo está viendo Lo está viendo El otro Que lo está viendo Que lo veo El otro Que el otro Ve el otro Ve el otro ¿Por qué se pone a bailar? Es el Speaker Man Ahí What? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué salta así? ¿The fuck, boo? Bueno Ah, este Este era un spoiler Que se había lanzado Es verdad Ahora viene Porque lo vi por ahí A verlo ¿Es ese? ¿Es ese, gente? Ese es el spoiler Me encanta Un nuevo personaje Un nuevo héroe Para mí No, no, no No lo maten Por favor No Ah, bien Ay Me parece que viene Un nuevo enemigo Nuevo enemigo What? ¿Qué carajos Es eso, amigo? Ah Ok Estaban Transportando Un Algo Una carga No sé qué Ay 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 Amigo ¿Qué carajos? ¿Apareció el Shiman Toilet? No me lo esperaba O sea Es verdad que lo vi En la miniatura Pero no me acordaba Que aparecía Pero es verdad Que estaba en la miniatura Es que es raro verlo Porque hace mucho Que no aparece O sea Se aparece Pero Como que Antes era el protagonista Inicial Y ahora no es tan protagonista Entonces me es raro Verlo tanto tiempo No No seas malo Nos acaba De De Destruir Pero bueno Gente Es así El Shiman Toilet El Shiman Toilet Es Es el El enemigo principal El que siempre va a estar ahí Molestando No lo vamos a poder Aniquilar Para mí Va a ser siempre el mismo Y siempre Oh 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 ¿Qué les dije, gente? Miren quién está acá Bueno Ya la verdad Habíamos visto El Astro Toilet Amigo Que no Desde el primer capítulo Que apareció el Astro Toilet Yo les dije, gente Que me daba muchísimo miedo Su cara Su cara me perturbaba Y es verdad Es como que No sé Me da miedo Se fue Se fue No nos vio Y se fue Bastante cortito el capítulo En comparación al anterior Creo que pasaron como 22 días De que no sube Una parte Es decir Tres semanas Acá dice, gente Ahora vamos con el 72 parte 1 Que acá está, gente Salía hace 15 minutos nomás Chan, chan Ok ¿Por qué empezamos acá? Camera flying Pero esto siento que ya lo vi ¿En dónde estamos? Ah, estamos como en una continuación Anterior Ok Supuestamente había visto Que The Fuck Mua Había tardado mucho O estaba tardando mucho En este capítulo Porque estaba dedicándole Mucho tiempo Y lo va a dividir en partes O sea que Supuestamente va a ser un Muy buen episodio Es decir Que va a tener cosas muy No, pará Que quiero ver eso de nuevo No, no Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta No No Y ahora somos Un científico ¿No? Uy, guarda Guarda con ese Ay, 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 ay Ay, como me encantan Estas peleas, amigo Le va a destruir la máquina Cuidado Oh, ¿quién viene? ¿Quién viene? Alguien épico Eh What? Un nuevo personaje Es un spider Cámara, ¿no? Un spider Cámara Pero diferente Creo No, ¿y eso? What? ¿Quién es ese? ¿Es alguien conocido O algo? Es como un Es como un líder Del ejército O algo así, ¿no? ¿Opa? Le metió uno Cómo me encanta La fuck boom, amigo Hace cosas tan épicas Muy bien Así en los comentarios, gente Ok Chan, chan ¿Qué está sucediendo ahora? Uy Ah, bueno Tiene una dinam... Digo Ah, no me sale Uy, agarró la... Uy This is fake you ¿De qué se ríe? ¡No! Lo vimos de nuevo Apareció Uy, está... Uy, 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 uy Está rompiendo todo Pará, calmate Cuidado No ven que estás rompiendo todo No le van a hacer nada Uy, este sigue, ¿eh? Este creo que le puede hacer Un poquito de daño Nah, dale ¿Qué se...? Pará, tiene más cañones Oh ¡No! No te la puedo creer Uy, se destruyó la máquina El robot Ay, 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 ay Está con cara de malo, ¿eh? Está muy enojado No sé por qué ¿Qué estará diciendo? Para mí Algo va a pasar Algo raro acá Sí Lo van a matar Eso, eso Yo pensé No sé por qué pensaba eso Pará, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hablaba en español O en inglés No se le entiende nada ¿Qué dijo? No dijo nada No se le entendió nada Si dijo algo Se viene Estaban enojados Yo sabía que estaban enojados Entre sí Yo sabía Pelea, 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 pelea Ya era hora que peleen No se aguantaban No se aguantaban Vamos a estar viendo El canal de TheFuckBoom Que acaba de llegar A los 40 millones De suscriptores What the fuck Es que me editó En el 72 Parte número 2 Dios mío Él había dicho Que se estaba retrasando Así que lo iba a dividir En partes Pero yo sabía Que iba a ser Un muy buen capítulo Y nada, gente Vamos a ver Que onda Es que me editó En el 72 Parte 2 Ay, 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 ay Tengo miedo Este es que Va a ser muy bueno Es que va a ser muy bueno 4 minutos 29 dura Va a ser muy bueno Va a ser muy, muy bueno Seguro Ay Dios Esto es lo que acabamos de ver Madre mía Madre mía Ahí ¿Sabes lo que te espera? Si sos un traicionero Si sos un traicionero Pero es al contrario Creo No sé Opa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete cañones Acá hay dos más encima No, bueno Uy, se lo va a devolver al ataque Madre mía Qué épico Amigo Amigo Qué épica la pelea esta Ay, 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 ay Le va a sacar el escudo Ay, se lo absorbió Madre mía Oh, bueno Oh, bueno Oh, no, 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 no Ay, ay, ay Madre mía Hace mucho que no vemos algo tan épico No, 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 no Opa Un cohete Un misil Misiles Era toda una trampa Para matar al Astro Toilet Uy, pero se defiende bien, eh Dale, 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 dale Dale, dale, duro, dale, duro No Para mí Para mí sigue vivo Sigue vivo Y Muy fuerte Sí Un poquito dañado está Tiene los ojos rojos Para Espera Ahí hay que poner los subtítulos para ver qué dice Subtítulos en inglés A ver A ver qué dice Yo se los traduzco, gente Lo que puedo Oh, basta de juegos Basta de juegos Se calzó Uy, uy 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 Qué hace, qué hace Opa Cuidado Cuidado ¡Defriendo al lado! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Se volvió loco Amigo Se enojó Se enojó ¡Oh, oh! No, no Es la primera vez que lo vemos tan enojado, amigo Estaba, estaba furioso Uy Uy, los lentes ¡Uy! No, amigo Me encanta esta pelea Dale, 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 dale Está re enojado ¡Miralo, miralo! ¡Mirale la cara! Va a explotar en cualquier momento Cuidado ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! Esperen Estamos en la mitad De este capítulo Yo Voy a predecir Que El Shiman Va a ganar esta batalla Ustedes Ahora Si no han visto el capítulo Y lo están viendo por primera vez conmigo Comenten Qué opinan que va a pasar De quién de los dos va a ganar Eso es lo que digo yo Después Veremos Quién tiene razón Ok A ver Yo creo que va a ganar el Shiman ¡Ríndete! Eh, eh, eh Está todo terminado para vos Creo que dice eso Ok Opa ¿Y este poder? ¡Eh! ¿Vieron la cara? ¿Vieron la cara que tiene? Tiene como una cara de Yo sé Yo sé que voy a ganar ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, ah, ah! Eso es todo Para mí Esto era trampa Esto va a explotar O algo así ¡Oh! ¡No! ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Tiene violeta Va a explotar Patético Le va a explotar seguro ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Mirenle la cara, amigo! ¡Cayó en la trampa! ¡Qué bueno! ¡Mirálo! 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 ¡Chau! ¡Adiós! ¡Uy! ¡No murió todavía! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡El jefe Astro Toilet Para mí va a aparecer O algo así raro ¡Era verdad! ¡El jefe Astro Toilet! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que este debe ser terrible! ¡Horrible! ¡Este! ¡Esta es la definición de maldad! ¡Opa! ¡El Speaker Man apareció! ¡El Titán! ¡No! ¡Bueno! ¡Ew! Terminó saliendo mi predicción Ganó el She-Man Toilet Pero apareció un nuevo jefe Que está imposible ¡No! ¿Por qué lo atacás? ¡No! ¡No lo ataquen! ¡Qué de... ¡Eeeh! 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 ¡No! ¡No quiero que lo ataquen! No sé por qué Ustedes quieren lo mismo, ¿no? Es que quiero que destruyan A los Astro Toilet No al She-Man Aunque sea malo Él no va a escapar Esta vez Ok ¡Uuuh! ¿Estás ready, amigo? ¡Chan, chan! ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¡Uy! Encontré otro arma ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me encanta que se pueda cambiar el brazo Por el cameraman de Estapacaños Claro Que lo van a hacer por él Lo van a vengar ¡Buenerdo! En el día de hoy Estamos en el canal de TheFuckBoom Y en el estreno de Skidito L73 parte 1 5 4 3 2 1 Skidito L73 parte 1 A ver Tengo miedo Uy No sé ni cuánto dura Ese es el ¿Darky speaker man? No Sí Ah, y este es el Plan Plancher O no O dónde es esto ¿Eh? ¿Rebobinamos? Ah Eh ¡Oh! Eh 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 El Simp Esperá No entendí Es él Se lo está viendo en todas las escenas En las que estuvo O algo así O no entiendo bien ¡Ay! Se está trabando ¿What? Se trabó Es él de nuevo Pero ¿Qué? No Gente Se me traba a mí ¿What? ¿Esto es parte del video? ¿Qué? ¿Qué carajos es eso? ¿Es una humana? Ese es TheFuckBoom 1985 285 18 de septiembre No se escucha nada Ah, esto es cuando estaban en el En el laboratorio Ok Acá estamos en Una nave Esto supongo que ya es Lo de ahora ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ea! Eran granadas No, no tiene brazo La otra mano Así en los comentarios ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Enemigos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah, pero amigo! ¿Quién somos? ¿Qué pop somos? ¿Qué cameraman somos? No puede ser Está re-op Está muy pro ¡Oh, y ese? ¡Mirále! Tiene músculos El musculoso Vale, ¿qué? ¿De quién está corriendo? ¡Eh! ¡El científico! ¿Por qué están matando Los esquivis? ¿Será un científico falso? ¿Será un científico aliado? Lo está controlando La TV Woman No, caímos todos En que aparecía El científico de nuevo Es un científico falso Que está controlando La TV Woman Si no me equivoco Para hacerles creer ¡Sí! Así en los comentarios ¡Épico! Le hacen creer Que es él ¿Y ese? Ah, se estaba escapando Y volvió No entiende nada Tiene una cara Tiene una cara de ¡Oh! Lo atacó con el escudo Y todo Tiene una cara de perdido Está como que ¡No! Pero, ¿por qué tiene Esa cara de triste? El She-Man Me encanta Me encanta el pop Cameraman que somos ¡Ay no! ¡Sálveme! ¡Dale! ¡Speaker Man! ¡Sí! El Titán de Speaker Man Vino a ayudarnos Si no estábamos destrozados ¡Oh! ¡Dale! ¡Olvidate! Y con su nuevo brazo ¡Oh oh! No, no, no ¿Qué dijo ahí? Ah, no puedo actuar Gente, ahora Ahora pongo los subtítulos Para ver qué dice Acá me lo va a terminar ¡No me lo termines! Me lo va a terminar ahí No me lo termines ahí ¡Madre mía! Bueno, gente Quise ver qué decía Pero todavía no se pueden activar Los subtítulos Así que No vamos a saber qué dice Dijo Tú no tienes idea De lo que se viene Algo así dijo, ¿no? O no tenés idea De lo que pasó O no tenés idea de algo Vamos a estar viendo El capítulo 73 parte 2 Queda un minuto Para que estrene el capítulo No sé ni con qué me voy a encontrar Bien, esto es lo del capítulo anterior Ok Ahí nunca supe Lo que dijo, la verdad Tú no tienes idea Tú no tienes idea De lo que se viene No, yo tampoco ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Absorbe el poder ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué? ¿Qué es ese nuevo poder verde Que tiene? ¿Y ese violeta? ¡No, no, no, no! ¡Conmigo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale duro! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué se ríe? No creo que lo vayan a destruir No creo que lo vayan a destruir No sé, siento que lo van a dejar muy mal Pero igual va a ser de ayuda Para, no sé Va a ser de ayuda ¡Uh, le mordió el arma! ¡Le mordió el brazo! Le sacó el brazo del arma Les digo, le sacó el arma del brazo ¿Qué le mentió? ¿Qué le mentió? ¿Dijo algo? No puedo ver los sutitos todavía ¿O sí? No, todavía no Bueno, 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 bueno A ver si dice algo No entiendo ¿Le clavó un parásito o algo? ¿Qué había ahí atrás? ¡Ah, ahí está! Ok, le dice Debes estar bromeando ¡Sí, le clavó un parásito! ¡Madre de Dios! Pero se lo van a sacar rápido, me imagino ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡No! Eres mío, eres mío, te voy a destruir ¡Uh! ¡Uh! ¡Algo va a pasar! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Sacame ese insecto de ahí! ¡Qué molesto! ¿Qué acabo de observar? ¡Le rompió todas las piernas! No me la puedo creer No me la creo ¡Ay! Quedé un poquito rojo ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Me siento en el capítulo 47! ¡Qué épico! ¡Amigo! ¡Qué locura! ¡Dale! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya fue! ¡Mátalo! ¡Aniquilalo! Ustedes me necesitan Y sí Para acabar con los Los astro-toiles Los necesitamos Solo necesito tu cabeza ¡Ahora muere! Este ruido Me hace acordar El capítulo 47 Cuando le estás Lo está a punto De matar Al Shiman Toilet ¡No! Voy a sobrevivir No sé cómo Pero ¡Ay, ay, ay! Me da miedo Me da miedo Me da miedo ¡Madre mía! ¿Qué acabo de observar? ¡Dejá de escapar! ¡No puede ser! ¡Muchachos! Y sí Y sí Con razón Que se enoja Si se acaba De escapar De nuevo No me la puedo Maldito creer Amigo No, dale En el día de hoy Vamos a estar viendo El nuevo capítulo De Skiving Toilet El 74 Con mi amigo El Danini ¡Hola gente! ¿Cómo estás? Ok gente Skiving Toilet El número 74 Vamos a reaccionar Por primera vez A ver qué onda Así que Ahora ya sabés Un poco De lo que se viene Esta es la continuación Así que ¡Uy! ¿Y ese? ¿Qué es ese? ¿Es nuevo? Es un... Bueno, para vos Son todos nuevos Literal Vamos allá Uy ¿Qué es esto? ¿Proteger? ¿What? Estamos como en una base De alguien Estará Resguardado ahí En la... Claro Ya entendí Dame tu cabeza ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡Oh, bueno! ¡Ay, no, bueno! Amigos, con la cabeza No, no Qué buenos videos Amigos Que está haciendo La Fakum ahora Tremenda serie Se mandó Está... Es muy entretenida Sí, sí, sí Es que mirá Lo que es eso Antes ¡Oh, son rehenes! Lo sacaron a los rehenes Ok Para que entiendas No, amigo Bien hecho Para que entiendas Ahora estamos en... ¡Ay, humanos! Sí, no, eso te iba a decir Son humanos Son... Ah, no Son zombies Va Raro ¿Qué? Pero parecían rehenes En un momento Sí Ah Quemen todo Están... Están... Que me dijo Que quemen todo Que están... Como... Malditos Por así decir Esa es la TV woman Es una mujer TV ¿Y ella es poderosa o no? Sí Puede controlar Cosas No ¿Qué es eso? ¿Encontró algo? Es el esquivit Esquivit Don, yes, yes Ok Uy, uy, uy Metete en tus propias cosas Ok No entendí Ok Uy, están pasando demasiadas cosas Mira esto Es el TV científico Apaguen esa cámara ¿Cuál? Pero ¿Qué pasó? No entiendo ¿Sabe mucho? Lo encontré Conectando Uy Se viene, eh ¿A quién encontró? ¿Eh? ¿Quién es? Ese es el... El chiquitito Que se metió en el anterior capítulo a... A... Le golpeó la vez Sí, 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 sí Es un mutante Es un esquivit mutante ¡No! Llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Ey Se viene la mejor periódica del mundo No creo que... Está cruyendo todo Es que cada vez que pasa por algún lugar Rompe todo Está enojado Se le nota Ay, 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 ay Amigo, qué largo es este capítulo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No sé qué! ¡No lo escribo! Están debilitados Mejor momento para atacar No, vos no Ustedes dos se van a casa ¿Por qué? Nos mandó a la casa Nos llevan una buena pelea ¡Oh! ¿Se puede sustituir? ¿Va a ir solo? ¡Están bailando! Esos son sus... Sus... Aliados Ah Que por eso son speakers Porque bailan ¿No tiene una pierna? Intenta bailar La guerra termina hoy ¡Woo! Yo creo que termina, eh Ese es mi favorito Este infante Trae a su líder a nuestra base ¿Qué? No, no, ¿qué? Algo le dijo Antes de que sea muy tarde Como que no haga algo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Las cámaras eran una trampa O algo así me parece Como que se desqualificaron todos, ¿no? Hay algo que pasó, no sé Hay algo raro ¿Y eso? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ahí volvieron Ah Como que mataron a todos ¿Ahí también? ¿Ahí también? Ah, no No ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡Qué nervios! Esos son los más poderosos Para mí Son los Astro Toilets ¿Y cuántos hay? ¿Uno solo? Hay tres No mataron ni uno No, de eso no Estuvieron cerca de matar a un ¡Hay más! ¡No! ¡Hay más! ¡Mirán tres nomás! ¡No! ¡Y ahora ven el Tital! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Y eso! No me la puedo creer Este definitivamente es de los mejores capítulos que ha salido No tiene sentido ¡No tiene sentido! ¡No, no, no, no! ¡No, el Titan! ¡No, el Titan, cámara, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No huías! ¡Ya está dando cosas! ¡Por favor, no mueran! ¡No, no, no mueran! Voy a llorar ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡No puedo perder a los dos! ¡No! ¡Era una emboscada! ¡No! ¡Era una emboscada terrible! ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? El Astro Toilet, alguien lo tiene que salvar Para Es que no sé quién Algo tiene TV Woman ¡No! ¿Terminó acá? ¡No! ¿Cuándo va a salir otro? Esto sale cada 30 días ¡No! Gracias a todos por ver Nos vemos Dejen su like Les queremos Chau, chau ¡Chau! Nuevo capítulo de Skibi y Toilet, gente El número 75 Vamos, vamos, vamos Ok Ese es un Astro Toilet Pero no es el jefe, creo Bien Y esas naves Son aliadas ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cómo las están destruyendo! Está complicado esto Ok Cuidado Ok Un par de Toilets Normalitos ¡Ah! Están, claro Atacando hasta los mismos Toilets ¿No? Me parece Me parece que sí Están muy negativos Sí, me parecía Muy destructivos Quieren destruir a todos Es que los Los Astro Toilets Dan mucho miedo, gente De verdad Ok ¡Ay, ay, ay! Los vieron ¡Ay! Es que los Los Astro Toilets Se teletransportan ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado! Ese es un mini Mini jefe Ese es un mini jefe Toilet Astro Toilet Está potente, eh No, no Es una locura ¡No! ¡Cuidado! Seguramente va a quedar Muy dañado El Pop ¡Ay! Sí, sí, sí Me parecía Ahí tiene que venir Alguien a salvarlo Un Titán o algo Un TV Van No sé, algo ¡Ah! Los mismos Toilets No me la pensaba Esa La voz ¡Uh! ¡Qué bien! Me encantó Y le tira un Una granada Muy bien ¡Cuidado! ¡Bien! Era lo que yo les decía Gente Era lo que yo les decía Los Toilets Se iban a poner De nuestro lado Es que los necesitamos Para acabar con estos Sí o sí Mirá, mirá, mirá Mirá Los destruyeron Los destruyó ¡Wow! ¿Y ese qué hace fumando? Es como el Capitán, ¿no? Ok Tengo los subtítulos Ah, no hay subtítulos Uy ¿Y ese? ¿Es un Toilet? Pero a la vez no O sea, no sé No sé si es bueno o es malo Ah, claro Le hizo Porque Como que acá nada pasó Ok Creo que es eso Cuidado 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 Ese sí que es el jefe Toilet El jefe Astro Toilet Madre mía Ok Corran, corran, corran Ah, bien Me está ayudando ¿Quién es esa? Es una mujer, ¿no? Creo Tiene ojos celestes y todo Uy No Chau 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 No ¿Acá termina o no? Chau 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 Bien Nos encontraron Vamos El otro ya está fumando Amigo No, no Miralo, miralo Está feliz Ah, ok No morimos Bien Así en los comentarios Por no haber muerto La cara Ahí terminó Uy Me gustó, eh Me gustó Muy bueno, muy bueno el capítulo La verdad me encantó Porque ahora, nada Somos aliados de los De los Toilets Gente Qué locura Chau Chau Chau